El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar, está aquí para liberar Está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí Muévete en mí, muévete en mí Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí El Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu del Señor está aquí hoy con nosotros Está contigo, está con todos Porque desde hace más de dos mil años ha sido entregado al mundo A todo aquel que creyendo en Cristo se ha bautizado Y a aquel que creyendo en Cristo ha recibido la confirmación El Espíritu Santo está entre nosotros Y debemos creer esto Pero por eso tenemos también y por eso hemos estado mirando Los distintos dones para ir entendiendo cómo actúa en nuestra vida diaria Y para que entendamos que está en nosotros Hace su trabajo, hace su obra en nosotros Y eso nos lleva a seguir hoy orando Gracias por estar en este cuarto día De nuestra novena al Espíritu Santo Este día lunes Acompañándonos en este caminar En esta hora del Espíritu Santo En esta gracia especial De tenerle a Él con nosotros Y de renovar, como lo hemos estado diciendo En estos días la presencia del Espíritu La que está con nosotros La que camina Aquella que nos hace cristianos Después de dos mil años de este anuncio Cómo no ser esta una gran obra Que dos mil años Haz cuenta cuántos días son dos mil años Tanto a que cambian Las culturas Las cosas Avances Todo Y qué es lo que hace Que hoy dos mil años Tú y yo estemos aquí Y qué será lo que hace Que entre otros dos mil o más Estén otras personas Orando Esto no puede ser simplemente una idea No Ni una teoría Esas van cayendo solas Esas desaparecen ¿Qué es lo que hace entonces? Ahí tiene que haber algo más Y ese algo más Es el que tú y yo estamos hoy Renovando en nuestro interior Es que el Señor no se equivoca El Señor lo dijo No los dejaré solos Les enviaré otro defensor El Señor no se equivoca El Señor dijo Estaré con ustedes El Señor no se equivoca Ey El Espíritu Santo tomará de lo mío Y lo entregará Nos está entregando hoy Ese don de la fe Y de creer en Él Dos mil años después Qué grandeza estar con Él Entonces Nos reunimos En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Y hacemos nuestra oración Oh Dios que por tu Hijo Nuestro Señor Jesucristo Prometiste enviarnos Al Espíritu Paráclito El Espíritu de la verdad Para inflamar nuestros corazones Y por medio de su gracia Volvernos hijos tuyos En Cristo Jesús Te rogamos derrame Sobre nosotros Los dones de tu Espíritu Para desear y hacer siempre Tu voluntad Y perseverar en la fe Con caridad y verdad Con tal de gozar Todos los días Eternamente de tu presencia Amén Vamos a estar Entonces como lo estamos haciendo No solo cerrando nuestros ojos Sino saliendo del corazón La oración Al Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Llena los corazones De tus fieles Y enciende en ellos El fuego de tu amor Envía Señor Tu Espíritu Y serán creadas Todas las cosas Y renovarás La faz de la tierra Este cuarto día lunes Te invito A que reflexionemos Sobre el don De la fortaleza Wow Es A mi modo Es también Uno de los que a mi más Me llena la atención Y pido al Señor Siempre que me dé este don Por este don El alma se fortalece Ante el miedo natural Y soporta Hasta el final El desempeño De una obligación La fortaleza Le imparte a la voluntad Un impulso Y energía Que le mueven A llevar a cabo Sin dudarlo Las tareas más arduas A enfrentar los peligros A estar por encima Del respeto humano Y a soportar Sin quejarse El lento martirio De la tribulación Aún de toda una vida Dice el Evangelio Según San Mateo Capítulo 24 Versículo 23 El que persevera Hasta el final Se salvará Me gusta a mi Siempre esta frase Me ha encantado Porque a veces El Señor No viene aquí Con una cantidad De cosas Y a veces Hasta compañitos De agua tibia Para la vida Espiritual Hay dificultades Los están persiguiendo La vida Es difícil Y el Señor Dice El que es persevera Hasta el final Se salvará Por eso El don del Espíritu Santo Se necesita Tanto y para la fortaleza Porque cuando Hay una verdadera fortaleza Incluso Esto hace Que ciertos Acontecimientos Se vuelvan muy extraordinarios Es que el don De la fortaleza Es tan bello Yo pienso Por ejemplo En una persona Llevando una enfermedad Grave No hay que hacer Los médicos dicen No podemos hacer nada Y aquí que Y sin embargo Uno ve el temple De estas personas Y como dicen Algo maravilloso Todo en las manos De Dios Y están confiando En Dios Wow Que testimonio Que fuerza Eso si que es Un don grande Una presencia grande Del Espíritu Santo Porque Porque tiene Todos los argumentos Lógicos y humanos Para decir Que Dios no está con él Que Dios no está Con esa persona Mira como está sufriendo Como estás de mal Y sin embargo La persona Que ha encontrado El caminar con el Señor Y el don del Espíritu Santo Nos dice esto Que nos lleva entonces A nosotros a admirarnos Cuantas veces No nos admiramos De ver a otras personas Incluso Que les falta Alguna extremidad De su cuerpo Con tantas cosas Y como van caminando En su vida Y como van dando Un testimonio Que uno dice Wow Magnífico Pero más aún Pienso en las dificultades De la vida A veces uno quedarse Sin trabajo Sufrimientos El don de la fortaleza Abarca todo el sufrir humano Abarca todo eso Y como el don del Espíritu Aquí es donde está La gracia Esta es La mejor manera De ver también Una de las presencias De Dios Y en el Espíritu Es porque Siguen con el temple De la fe Con la confianza En Dios Y quiero decirles esto Porque es una De las experiencias Que a mí como sacerdote Más me ha llamado La atención Cuando yo veo A estas personas Así Que han sufrido Padecido tanto Pero confiadas En Dios Oiga Es tan maravilloso Verlas en su lecho De muerte Porque No parecen muertos Parecen dormidos Inspiran una paz A veces cuando me ha tocado Como sacerdote Asistir a estas personas Es de los momentos lindos Porque a veces Me invitan a arrodillarme O cerrar los ojos Y orar Y orar No por ellos Sino antes de decirles Que intercedan Y me bendigan Porque siento Que estoy ante Una presencia Angelical Es que es verles Dice Señor Como la fe Sea manifestadora En toda su plenitud Uno dice Definitivamente Está en el cielo Pero el don del Espíritu Santo Y este de fortaleza Nos ayuda a todo esto La fortaleza En las dificultades Por eso Hay que pedir siempre El Espíritu Santo El Espíritu Santo Con todos sus dones Viene en nuestro auxilio En distintos momentos En la enfermedad Para orar En las pruebas Para reconocer al Señor Incluso para reconocer Nuestro pecado Dense cuenta Que uno no puede Empezar a pedir Este sí Este no Quiero más de este No Con la gracia Del Espíritu Santo Con todo el Espíritu Santo Los dones Están en ti Como están en mí Y en distintos momentos Ellos van como apareciendo Se los voy a decir Con esta idea Los dones del Espíritu Santo En una persona Que está lleno del Espíritu Son como el sirineo Nos ayudan a llevar la vida Y en distintos momentos Y en distintos momentos Van saliendo Cuando yo necesito La piedad Oye me estoy Como secando por dentro Debo volver Como cuando necesito El de ese temor de Dios Señor Como te he tenido abandonado O Señor Esta situación Está difícil Es muy duro Eso no implica Que te quiebres No uno a veces Se quiebra Uno a veces Se desanima Incluso uno a veces Como que Ay Incluso uno cae Puede hasta uno renegar Puede uno hasta Discutir con el Señor Si es el caso Tantas cosas Pero cuando ese don Está actuando Eso es como un momento De tormenta Cuando pasa Dice Señor Perdóname Me enojé contigo Señor Me pasó tal cosa Discúlpame Señor Aquí estoy Perdóname Vuelvo a estar contigo Esa es una manifestación Muy clara De este don Que bueno entonces Que con el don De la fortaleza Para llevar Todos los momentos Difíciles Tantas cosas Hoy Nos animemos A seguir Renovando El Espíritu Santo Que nos animemos Tú y yo A estar verdaderamente Con el Señor Y hacer de Él Nuestra obra De amor Y entonces Hacemos La oración El himno Al Espíritu Santo Ven Espíritu Divino Manda tu luz Desde el cielo Padre amoroso Del pobre don En tus dones Espléndido Luz que penetra Las almas Fuente del mayor Consuelo Ven dulce huésped Del alma Descanso De nuestro esfuerzo Tregua en el duro Trabajo Brisa en las horas De fuego Gozo que enjugas Las lágrimas Y reconforta En los duelos Entra hasta el fondo Del alma Divina luz Y enriquecenos Mira el vacío Del hombre Si tú le faltas Por dentro Mira el poder Del pecado Cuando no envías Tu aliento Riega la tierra En sequía Sana el corazón Enfermo Lava las manchas Infunde calor De vida En el hielo Toma el espíritu Indómito Guía al que Tuerce el sendero Reparte tus siete dones Según la fe De tus siervos Por tu bondad Y tu gracia Dele el esfuerzo Su mérito Salva al que Busca salvarse Y danos Tu gozo eterno Amén Oración final Oh Dios Que has instruido Los corazones De tus fieles Con la luz Del Espíritu Santo Danos el gustar A todos los rectos Según el mismo Espíritu Y gozar siempre De su consuelo Por Cristo Nuestro Señor Amén Gracias por estar Porque tú has estado Hoy aquí Con nosotros Orando la novena Y que esto te invite A que vayas a La parroquia Vayas al Santísimo Y dile al Señor Señor Renuevo mi bautismo Mi confirmación En ti Que el don del Espíritu Señor Me anime Vuelvo a estar en ti Póstrate Está de rodillas Y solo abre el corazón No digas muchas cosas Abre el corazón Dile Señor Ayúdame a renovar Incluso hay que empezar Por una buena confesión Lo importante Renovemos esta gracia Que el don del Espíritu Santo Y la fortaleza Te animen a ti Y a mí A ser fieles En la fe Fieles en la fe No estemos buscando Solo las cosas Porque me agradan Porque me hacen sentir bien No Hay que ser fieles En la fe Y hay que estar Donde estamos Y fieles a nuestra fe Cristiana Católica Eso es fortaleza Que ante tantas opciones Tan buenas Que pueden aparecer Yo estoy contigo Señor Fortaleza Para este caminar Señor te bendiga En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén Muévete en mí Muévete en mí Toca mi mente Y mi corazón Llena mi vida De tu amor Muévete en mí Dios Espíritu Muévete en mí 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 Toca mi mente Y mi corazón Llena mi vida De tu amor Muévete en mí Dios Espíritu Muévete en mí Muévete en mí Dios Espíritu Muévete en mí 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 Muévete en mí